¡Oye va! ¡Oye, tu preferido que aquí te dice! ¡Oye, que va un asadito, loco! ¡Para, emoción! ¡Se acaba de prender el fuego! Es el perro asador ¡Pana, tira facha! no me enteré de esa weona julia no me enteré de la perra con chetumales quiero que me devuelvas los 120 mil euros que invertí en tu educación qué ustedes saben que a mí no me tengas que decir como a mí tampoco te me callas ya a mí no me vengas a cara así a mí no me vengas a cara así pero no me pregunten más por el chico la gente se sepa como tu papá y si después no me pregunten más no me pregunten más no me pregunten más de tu papeleo anoche y ese papeleo no sería mejor mandarlo a volar no 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 que le dije que me hicieron te asustó yo pensé que era una mujer ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3 ¿Lo van a filmar? Vamos Nano Muy bien Nano dale Ay que choto que eso El único árbol que hay te lo venia a tragar Pero hay que ser pelotudo tambien Purple es the color of many pretty things from a lilac Mira Como diga Sábado Uuuuuh si las mando Uuuuuh El otro 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 ¡Vamos! 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 Estoy mamá de esta infuecuta mamá de plato. En esta casa nadie ayuda. Nadie. Nadie hace nada aquí. Nadie quiere agarrar un pobo ni un trapero. ¿Por qué? ¡Vamos! 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 $100,000 ¡Vamos! 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 ¡Es un saludo! ¡Ja, porque es esta tarde... ¡Vamos! esta es la guerra chingao pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su proble conmigo no hay parentescos ¿cuál estás rico? aquí está aquí está la situación sagrada va a salir contigo amigo una consulta para salir a Coquindo y para salir contigo mi amor guapo hermoso lindo idílico ráscame la espalda